Por eso, un triple aplauso al licenciado, y por eso es importante el trabajo. Tenemos que ir convenciendo nosotros, uno a uno, vecino convencido, compañero con compañero, colega con colega, compañero ejidatario con ejidatario, maestro con maestro, todos, ama de casas con amas, tenemos que ir convenciendo a todos los que nos rodean de que en Veracruz está en marcha un plan B y que los morenos no lo vamos a permitir y que vamos a impedirlo, no solamente con el voto masivo el 18, sino este 5 de junio, todos vamos a salir a votar por Morena, es muy importante, tenemos que volcarnos a las calles a informarles que vamos con Morena, que no le caiga el desánimo. Tenemos que hacer estas reuniones en las cabeceras porque queremos tener presencia donde no tenemos presencia, queremos que se oiga la voz lejos, que se entere la gente, que venga aunque sea de lejos, pero que todos nos enteremos. Tenemos para ser gobierno dos años y tenemos dos muy buenos años para responderle a la gente. Eso va a hacer que los 5 millones de veracruzanos que están en el padrón electoral en el año 2018, se vuelquen con Morena para poner al licenciado Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, les va a dar confianza. Por eso he planeado un gobierno muy real, con bases. Por ejemplo, hablando de la inseguridad, ya hay quien dice que hay que traer drones, robocops y hasta la guerra de las galaxias, cuando hay un primo asunto, pero se le olvida que fue subsecretario, más bien, no se le olvida, quiere engañar, quiere hacer que a nosotros se nos olvide que él fue subsecretario de gobierno, de gobernación, subsecretario de gobernación, o sea, cerquitita del presidente y es el que maneja los penales de alta seguridad, el subsecretario de gobernación. Ustedes recordarán que ya van dos veces que se escapa el Chapo, esta fue la última vez, pero una anterior vez. ¿Quién era el encargado de los penales en esa aquella ocasión? El subsecretario de gobernación, o sea, Miguel Ángel.